Llegué a mi casa contento, un día que no había luz Quería jugar con mi niño, pero estaba muy pelu Y yo le dije a mi esposa, la culpable que eres tú Y yo le dije a mi esposa, la culpable que eres tú Como déjase que el niño se pusiera tan pelu Como déjase que el niño se pusiera tan pelu Quedó así Así no, así no lo quiero Así no, así no lo quiero Si quieres jugar conmigo, recortamelo primero Si quieres jugar conmigo, recortamelo primero Así no, así no lo quiero Así no, así no lo quiero Si quieres jugar conmigo, recortamelo primero Si quieres jugar conmigo, recortamelo primero Al otro día lo toqué y lo sentí suavecito Era mi niño afeitado, ya no tenía ni un pelito Era mi niño afeitado, ya no tenía ni un pelito Yo felicité a mi esposa y contento le decía Yo felicité a mi esposa y contento le decía Prepara mi muchachito pa' jugar tres veces al día Prepara mi muchachito pa' jugar tres veces al día Ahora sí, ahora sí los quiero Ahora sí, ahora sí los quiero Mi niño afeitado, ya no le quiera ni un pelo Mi niño afeitado, ya no le quiera ni un pelo Ahora sí, ahora sí los quiero Ahora sí, ahora sí los quiero Mi niño se fue taito, ya no le queda mi pelo Mi niño se fue taito, ya no le queda mi pelo Se tiró él José Miguel Se tiró él José Miguel Y sigo cayendo para otro Ahora sí, ahora sí lo quiero Ahora sí, ahora sí lo quiero Mi niño se fue taito, ya no le queda mi pelo Mi niño se fue taito, ya no le queda mi pelo Ahora sí, ahora sí lo quiero Ahora sí, ahora sí lo quiero Mi niño se fue taito, ya no le queda mi pelo Mi niño se fue taito, ya no le queda mi pelo Y el niño está Suavecito Se tiró él José Miguel Author Í, era un ma foi taito, ya no le queda mi pelo ¡Sí yeah! ¡Ja ja 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 ja! A la gente campana con un cabello A la gente campana con un cabello Chau todo P 여러분들 Gracias. 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 Gracias.